Palabras que hablen de placer, de alegría o de redención en el futuro o de la venida del Mashiach, hay que tratar de, hay que saltarlos, no hay que leerlos, porque precisamente todo lo que nos da placer en ese día nos conecta con nuestro ego. Y los cabalistas nos dicen que ese día cuando una persona está en ayuno, en aflicción y no tiene nada de placer durante ese día, entonces el Satán no puede tocarlo, no puede tener dominio sobre él, porque normalmente en el 9 de Av, caiga en el día que caiga, ahora va a caer en domingo, bueno es en sábado, pero como es Shabbat, se brinca o se pasa hasta el siguiente día que es domingo. Entonces normalmente cuando una persona solamente se dedica al placer, pues en el 9 de Av está haciendo muchas cosas para el cuerpo o incluso en lo espiritual nos estamos conectando con la alegría, con el placer, con la felicidad, etc. etc. Con la alegría, con el placer, con la fiesta, porque es un día de duelo. Ese día se le da permiso al Satán que venga a la tierra, él y todas sus energías o todos sus compinches para que vengan a esta tierra y ataquen al ser humano. Porque en este día es cuando han sucedido tragedias muy grandes en contra del pueblo de Hashem. Entonces en este día podemos nosotros, podemos nosotros dejar todos los placeres a un lado. A ver, me preguntan aquí, bueno, aunque voy a leer el chat al final, bueno, veo que me están preguntando acerca del ayuno. Miren, lo que algunos cabalistas nos recomiendan, como es un ayuno de 25 horas, yo les voy a poner de ejemplo aquí. Y nos dicen que antes de que comiences el ayuno, lo que haces es de que tomas, por ejemplo, aquí tengo una botellita de agua. Este, lo que hacemos es de que tomamos nuestra botellita y le damos vueltas al lado contrario del reloj. Le damos vueltas al lado contrario del reloj 12 veces para poder nosotros contrarrestar y poder terminar nuestro ayuno. Hagan de cuenta que por cada vuelta que tú le das, le das una vuelta y le tomas. Le das otra vuelta y le tomas. Claro, antes de tomar le haces la bendición del agua, ¿verdad? La que ya compartimos con ustedes. Hacen la bendición del agua y le dan otra vuelta y así su vez, y le dan 12. Le dan 12 vueltas, ya sea, este, al vaso de agua o una botellita de agua que vayan a tomar. Y se la toman. Al lado contrario de donde da vueltas el reloj, al lado contrario. Al lado contrario le dan vueltas y le van tomando cada vez, cada vuelta que ustedes le estén dando. Y esto es como dándole fuerzas a nuestra alma, dándole fuerza también a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu para poder lograr el ayuno. Todas las personas tienen que ayunar, solamente las personas que por situaciones de salud no puedan hacerlo. Cuando no ayunan, al no ayunar, cuando una persona no va a poder ayunar, pero va a poder hacer la conexión, o sea, va a estar en conexión durante ese día. Si no hay una, si va a comer, de todos modos, procure estar en conexión durante todo ese día lo más que pueda. Estar conectando con el Creador, estar leyendo el libro de Jeremías, de Lamentaciones, el libro de Job. Estar en rezo, en conexión, en meditación, lo más que pueda. Incluso durante las, durante, se recomienda que en ese día también nadie se siente en la silla, en una silla, sino que se siente uno en el suelo. Pero para no estar sentados directamente en el suelo, se pone una pañoleta o no sé, algo que ustedes quieran poner en el suelo. Como un mecate, este, o algún, ¿cómo se llama? Un pedacito de alfombra, un tapete, no sé cómo le llamen en diferentes lugares, pero ponen una tela, algo así, en el suelo. Y entonces ya se sientan para no estar directamente sentados en el suelo. Hay algunas personas que no se sienten en el suelo, pero se sienten en unos banquitos que son más pequeños que una silla. ¿Para qué? Para evitar todo lo que sea comodidad. Para evitar todo lo que sea comodidad. Ese día también no hay que bañarse, no hay que ponerse loción. Crema, desodorante, perfume, este, maquillarse. Las mujeres no hay, no se tienen que maquillar. Bueno, aunque ahora ya está, los hombres se maquillan, ¿verdad? Pero bueno, no hay que usar nada de maquillaje. No hay que usar zapatos de cuero, que sean de tela o de otro material, pero que no sean de cuero. ¿Por qué? Porque la piel o el cuero representa el deseo de recibir para sí mismo. Entonces, haciendo todo eso, amigos, al venir al Satan a este mundo y traer desgracias en contra de cualquier persona, al encontrarnos a nosotros alejados de todos los placeres, tanto del cuerpo, tanto del cuerpo como placeres emocionales, físicos, e incluso el placer de comer, de beber. Entonces, es como si tú te pusieras un escudo o como si te hicieras invisible para él. Porque recuerden, amigos, que esas energías espirituales a nosotros no nos ven. A nosotros no nos ven así como nos vemos a nosotros. Ellos nos ven de otra forma. Un maestro una vez dijo, yo hablé con, en una ocasión, hablé con un ángel y él me dijo, nosotros no los vemos así como ustedes se ven a ustedes. ¿Y qué es lo que? ¿Cómo nos miran? Nosotros vemos luces. Nosotros a ustedes los vemos como luces. Hay una máquina, no me recuerdo cómo se llama, que hoy en día toma una fotografía o un video o algo así, o la imagen del aura de las personas. Y lo curioso es que dicen que cuando una persona se pone un talit o se pone algo sobre la cabeza o cuando reza, el aura de la persona cambia de color a un color morado. Un color moradito, suave. Y fíjense que este ángel le dijo a este maestro, nosotros no los vemos así como ustedes se ven. Nosotros vemos colores. Y le dijo, y hay colores que no nos gustan. Entonces, estas energías a nosotros no nos ven como nosotros nos vemos físicamente, sino que hagan de cuenta que están en un universo, en un mundo en donde están viendo solamente colores. Y en el momento, amigos, en que nosotros evitamos cualquier placer y tomamos una actitud humilde de teshuva, de conexión delante del Creador, nuestra aura o nuestro alma o nuestro espíritu cambia de color. Entonces, al cambiar de color, al Satán le pasas por desapercibido. No llega a conectar contigo porque en cuanto tú estás, incluso en el placer de comer, que no son cosas malas, no, no son cosas malas. Cuando uno come, pues come por, pero al mismo, por la necesidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando comemos, sentimos el placer. Y ya cuando una persona come de más o cae en el exceso o en la gula, pues ya ese color de placer puede ser todavía más fuerte y eso puede atraer, pues, energías negativas. O sea, cualquier acción que nosotros hagamos y que produzca un exceso puede hacer el color de nuestra aura más fuerte y puede traer energías negativas. Entonces, no es tanto que esté mal, porque recordemos que en la enseñanza cabalista y hebrea y judía la palabra pecado no existe. Para pecado está escrito jet y la palabra jet, así como la letra jet. La palabra jet no significa pecado. Pecado lo inventamos nosotros, pero en realidad en la Torah se habla de algo como cuando haces algo que no tenías que hacer en ese momento. Que lo pudieras haber hecho en otro momento y en ese otro momento no estaba mal, pero lo hiciste fuera de lugar. Lo hiciste y eso que hiciste lo hiciste fuera de lugar o en el momento inapropiado, pero si lo hubieras hecho en otro lugar, en otro momento o con otras personas, no se hubiera considerado como un pecado, como una falta o como algo negativo. Por ejemplo, en Shabbat, tú puedes comer y alegrarte. Y amigos, cada fiesta que hay espiritual, todas las fiestas espirituales desde Shabbat, Shabbat, Pesach, si ustedes se fijan, todas esas fiestas comienzan y terminan como comiendo y tomando vino. Y amigos, y quienes han tenido la bendición de probar los vinos kosher, ustedes se van a dar cuenta que es un gusto, que es un placer grandísimo, porque hay unos vinos tan ricos, tan deliciosos, que uno quisiera tomarse no una copa, sino tomarse toda la botella. No por el emborracharse, sino por el sabor tan rico que son algunos vinos. Entonces, todos esos placeres en Shabbat sí son permitidos. El placer del comer, incluso los cabalistas nos dicen siempre el viernes por la noche, trata de comer carne. Carnes rojas. Trata siempre de comer carne el viernes por la noche y la carne representa el deseo de recibir. ¿Por qué? Pero si representa el deseo de recibir, ¿por qué hay que comer carne? Si el placer de recibir es ego. Bueno, pero en Shabbat sucede todo lo contrario. En Shabbat sucede todo lo contrario. En Shabbat la carne roja ayuda a que tu deseo sea más grande, pero lo convierte en deseo por la luz. Lo convierte en deseo por la luz. Entonces, en Shabbat sí, que tu deseo crezca. Y el sábado trata de comer pescado. En sábado. Entonces, el alegrarnos y el comer y el cantar y el reírse y el disfrutar en Shabbat es permitidísimo. Es permitido. Ese día nos dicen los cabalistas que nosotros somos como los ángeles. Por eso en la Kedushah juntamos nuestros pies, porque así como los ángeles están delante del Creador, firmes como si tuvieran un solo pie, firmes, listos para cumplir con sus mandamientos, así estamos nosotros también. Entonces, es una alegría en Shabbat todo lo que hacemos y ese día sí se permite. Así como también, por ejemplo, en el día de Purim, la verdad, amigos, es que hay judíos y cabalistas que en Purim se emborrachan hasta que pierden la noción. Y ese día no es pecado. O sea, ese día no está considerado como una acción negativa. Al contrario, es una acción muy positiva, solamente en Purim. ¿Por qué? Porque el chiste de esa fiesta es emborracharte hasta que pierdas noción de ti mismo para que la entidad maligna, así como tú te confundes y pierdes la noción de ti, también la entidad maligna lo haga. y no pueda conectar contigo. Entonces, como el día de mañana o como el 9 de A es el día, como el día, como ese día de A, el 9 de A, es el día en que el Satán y todas sus energías tienen el permiso, por así decirlo, de atacar a la humanidad. También, amigos, es el día en que nosotros podemos descubrir nuestro Satán y descubrir qué es lo que no nos está dejando crecer espiritualmente, lo que no nos deja dar ese paso hacia adelante o al siguiente nivel. En el ayuno, a ti te viene la revelación, la inspiración. Y por esto es que los cabalistas nos dicen también que en el 9 de A es cuando va a nacer el Mesías. Entonces, puede ser, amigos, que literalmente en el mes de A nazca el Mesías, pero también puede ser que en el 9 de A, el Mesías nazca dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la conciencia que nos va a ayudar a ser por fin libres de esas situaciones, de esas ataduras, de esos sentimientos, de todas esas cosas que no nos dejan crecer, mañana durante el ayuno, es cuando salen a flote y ahí vamos a poder decir nosotros, ya vi qué es, ya entendí, ya sé qué es lo que no me está dejando crecer y ya te encontré. Y ese día tomamos la victoria y la libertad del Satán. Nace esa chispa, esa energía del Mashiach dentro de nosotros. No es que el Mashiach va a nacer adentro de alguno de ustedes. Una vez alguien me escribió y me dijo, yo sentí como el Mesías nació dentro de mí y morí yo. Y que yo, bueno, me escribió tantas cosas diciéndome que, en otras palabras, que él se había muerto y que el Mesías había nacido dentro de él y que ya estaba preparando las cosas para salvar al mundo. Y yo dije, bueno, échele ganas, que Dios lo bendiga. Entonces, se trata, amigos, no que vayamos a ser el Mesías, sino que recordemos que el Mesías no es solamente una persona, el Mesías es un estado de conciencia. Es una conciencia de la persona. Es una conciencia con la que podamos, podemos nosotros conectar rompiendo lo que es el tiempo y el espacio. Si el Mesías se reveló ya en el pasado, se va a revelar en el futuro. Nosotros, el día de hoy, el día de mañana y el cualquier día en que nosotros lleguemos a ser un cambio, una transformación, en ese día, ese momento, tú despiertas esa chispa del Mashiach, del Mesías dentro de ti. Así que, amigos, es una bendición muy grande que podamos nosotros hacer el ayuno. Quien no lo pueda hacer por cualquier razón, especialmente, ¿verdad?, razones de salud, etcétera, lo que hacemos es que ese día tratamos también de evitar cualquier, cualquier placer. Comemos solamente lo que se tiene que comer, limitado, no darnos el placer y el gusto como lo hacemos normalmente, sino que comemos limitadamente, solamente lo que necesitamos, nos desconectamos del mundo sin ver la televisión ni estar escuchando música, menos socializar, cae en domingo para que, pues, quienes tienen la costumbre del domingo estar con la familia o en ese día evitemos todo eso, hay que encerrarnos incluso si podemos en nuestra casa o en nuestro cuarto, ese es el día, es un día para para hacer Teshuvah, para meditar en lo que podemos hacer mejor para hacer, para estar en introspección delante del Creador. Así que, amigos, alistémonos, yo iba, había preparado un mensaje para el día de hoy, pero veo que es, el tema es importante ya mañana porque pues bueno, quería compartir con ustedes esto, no dejarlo hasta mañana, sino que ya ustedes tengan todo este día, todo el día de mañana para estar preparados y no a fin, a la última hora darles la información y contestar preguntas a quienes este, las tengan, ¿verdad? Y no agarrarlos así desapercibidos o no, pues, alguien puede decir, no, es que yo no sabía esto, pues ya no voy a poder hacer el ayuno. No, no, así que, platicamos de esto el día de hoy, mañana les presento el mensaje que yo preparé para ustedes y muy importante en en el momento del ayuno, recuerden, nada, hay que tratar de evitar cualquier placer, las parejas, pues no hay intimidad. ese día por la mañana, o sea, en el ayuno, aunque comienza en cuanto termina Shabbat, las personas que vayan a comer al siguiente día por la mañana hacen el rezo de la Javdalah, o sea, mañana no se hace la Javdalah, solamente se apaga la velita, pero no se hace la conexión, no se hace el rezo de la Javdalah, este, sino que se hace hasta que se termine el ayuno, entonces, quien vaya a comer reza la Javdalah y entonces ya come, entonces ya come, y en la mañana cuando se levanten se pueden lavar las manos, o sea, hacer netilaya dayaim, el lavarse las manos tres veces la derecha, tres veces la izquierda, con la bendición, pero solamente se mojan la punta de los dedos, solamente se moja la punta de los dedos, y así se limpian los ojos, así con lo con lo mojado de los dedos, cuando hacen netilaya dayaim, la bendición del lavado de las manos, se se limpian los ojos, si no se pueden limpiar bien los ojos, entonces pues ya si toman más agua, y se lavan bien los ojos, si se los tienen que lavar, y durante el día traten de durante el día traten de no mojarse para nada, solamente si están cocinando ustedes la comida para cuando terminen el ayuno, pues entonces sí, se pueden este es permitido mojarse, y durante el día cuando vayan al baño, igualmente, solamente se lavan la punta de los dedos, estas son las restricciones más importantes que hay durante el ayuno, y voy a saludar aquí en el chat y voy a ver aquí a ver si hay preguntas, Etnio Pérez, gracias, y gracias a quienes patrocinan esta conexión, este, nuestro amigo Etnio Pérez también patrocina esta conexión, también la familia Lozada, Graciela, Pedro, Joana, Erika, Sara Martínez, Abril Escamilla, New York Ojeda, Mercedes Meneses, la familia Martínez, Sara Martínez también, así que muchas gracias a todos ustedes quienes patrocinan esta conexión, también, a ver, permítanme aquí por favor, Cecilia Vivas Pérez, Laura Ramírez, Eloisa Ortiz, Abigail González, New York Ojeda, Abril Escamilla, ok, sí, Eloisa Ortiz, gracias a todos ustedes que están patrocinando esta conexión, Cristina López, gracias, Trevino, Linda, Maura López, Guillermina Martínez, Jaime Carrillo, Nilda Laura, Cecilia Pérez, Gabriela Gutiérrez, Ana María Martínez, Aarón, Tik Tok, Ángelo, bendiciones para Ángelo y Aarón, toda su y su familia, Guillermina Martínez, sí, claro que sí, Jaime Carrillo, gracias por su sedakai y él está, nos dice Shabbat Shalom, Amanda Sánchez y Jaime Carrillo, amén, esperamos que estén ya mejor amigo, Jaime y su esposa, Soyla Patricia Mónica Tellez, Gabriela Gómez Alberto 50 o 50 amén, bendiciones Odilia Ramírez, Alexis, muchas bendiciones también, doctora Heidi Ortiz, Heidi Ortiz, Daniel, Dante, Dana, Heidi, Gabriela, Shabbat Shalom, amén, Mar Sid, bendiciones, gracias, Beatriz Felipa, gracias, Manuela Macías por su sedakai también, muchas gracias y por su patrocinio, Maura López, gracias por patrocinar también, bendiciones para ustedes, para su familia, si se puede hacer la meditación del agua para empezar el ayuno, si la puede hacer, claro que si, este me pregunta Mar, si Fanny Esther, gracias, bendiciones para Fanny, Daniela, Antonio, familia, Manuel, Venegas, Alejandro, Emanuel, amén, voy a que si voy a dar yo la lectura de Jodi de Lamentaciones, no la voy a poder dar porque no la tengo en hebreo amigos, no la tengo en hebreo, ese día puedo conectar en la mañana con ustedes y podemos leerla en español, pero es mucho mejor que la podemos hacer en hebreo, ya si no la tenemos en hebreo, pues la hacemos en español, pero si voy a estar aquí con ustedes ese día un momento en la mañana y en la noche con la ayuda del creador, solamente amigos que en la noche para mí ya va a ser muy noche para algunos de ustedes tenemos algunos tenemos dos tres horas de diferencia para mí apenas ahorita son las ocho y media de la noche para algunos de ustedes ya son las diez las once las nueve entonces pero yo voy a estar aquí en la mañana y en la noche primeramente con la ayuda del creador voy a conectar lo más temprano que yo pueda el día domingo es un día muy especial y voy a tratar de hacerlo lo más temprano que pueda este los horarios pues ya se los digo mañana para estar conectados aquí de antemano yo siempre les recomiendo a nuestro amigo Isaac este Hassan Isaac o Ibra Kadisha es el mismo verdad que él tiene me parece que él va a conectar gran parte del día ahí también pueden estar conectándose gracias a ver Luz Pérez muchas gracias Luz Pérez dice por bueno Berito Jara por su dolor de espalda amén Sara Martínez gracias por su sedaca muchas gracias también por su aportación siempre está al pendiente aquí de nosotros muchas gracias Luz Pérez Aron Díaz Rafa amén Anita Velaztegui su cerebro ok gracias Galito Salvador cuál es la bendición del agua la bendición del agua bueno este está un poquito larga pero a ver si alguien se la puede poner aquí a nuestro amigo Olga Álvarez gracias también Olga Álvarez gracias bendiciones y que el creador le siga bendiciendo y gracias también por sus aportaciones ok dice Sara que va a trabajar ese día de ayuno que hace bueno ya somos dos Sara yo también tengo que trabajar y lo que bueno si usted va a hacer el ayuno pues lo puede hacer así trabajando miren amigos si es importante que esos días tratemos de no trabajar pero la economía ni la situación es la misma para todos verdad entonces aunque trabajemos hagamos lo más que podamos hagamos lo más que podamos este programémonos para que el domingo si no va a ayunar pues bueno tratemos de estar este lo que bueno algo que mi esposa me enseñó a mí es que a veces no solamente el ayuno es de no comer sino que también se pueden hacer ayunos de palabras entonces había veces que yo no ayunaba de comida o sea no estoy hablando del tisha vea sino cuando hacía otros ayunos pero hacía como me tomaba días en como si fuera un ayuno personal de no hablar yo decía tal día no voy a hablar es como un voto como un ayuno que voy a hacer para no hablar y pensar más y pensar más claro en lo positivo verdad pensar más en la Torah y por lo mismo que estás tú haciendo como una prohibición o evitándote el placer algún placer o alguna comodidad porque el no hablar también te saca de una te incomoda porque a veces le quieres decir algo a alguien y no se lo puedes comunicar tratas con señas o lo que sea y cuando alguien me decía que tienes yo les apuntaba como a mi muela como si me como si me doliera la muela pero este oh tu muela no puedes hablar y yo le decía pero nadie sabía verdad que era como un voto o un ayuno que hacíamos de no hablar a ver a ver cómo nos sentíamos a ver si podíamos conectar así también con la luz y podemos hacer algunos otros ayunos puedo decir mi costumbre es ver la televisión me encanta ver la televisión ah bueno pues ese día no voy a ver para nada la televisión y en vez de ver la televisión en vez de estar viendo programas o películas voy a dedicarme a leer o a rezar o a estudiar algo espiritual entonces si tiene que trabajar pues se va a trabajar antes o después o y durante su trabajo digo en sus tiempos en su tiempo libre permitido verdad puede hacer algo así puede estar conectando con la luz entonces me parece no me acuerdo en qué año fue donde me tocó también trabajar y a la hora del desayuno yo me fui a mi carro y mientras todo mundo desayunaba entonces yo me fui a mi carro y y ahí estuve este leyendo un rato para no estar con toda la gente que estaba comiendo y me aparté nada más por ese día verdad para poder hacer mi conexión lo más que yo pudiera hacerlo dice que interesante que nos ven como luz si nos ven como una luz verdad elena raquel dice fotografía criniliana fotografía criniliana ok muchas gracias si este muchas gracias elena por la su aportación si es la fotografía criniliana la que toma como una foto de la hora de las personas como qué colores no les gustan los colores fuertes especialmente el rojo y cuando una persona se pone de mal humor en ese color de ese color se pone su aura se puede tomar agua o nada de preferencia nada de preferencia nada pero si llega el momento en que no por alguna situación vuelvo a decir también el trabajo no es el mismo en un lugar y en otro pero ya si es una situación muy difícil o extrema y tiene que tomar agua pues se puede tomar agua y quien no esté trabajando quien esté un poco más relajado vaya a estar en su casa se puede enjuagar la boca con agua pero no tomársela este pero fuera de eso nada nada de tomar nada de comer Jaime Carrillo ok dice Galito Salvador bendición del agua bendito eres tú el eterno Dios nuestro rey del universo que todo fue creado por su palabra amén gracias Jaime por su aportación y su ayuda gracias Maricarmen Tenorio Morales por su sed acá muchas gracias que el creador le siga bendiciendo Shabbat Shalom ok a ver Teresa Ronquillo Sara Martínez donde podemos comprar carne kosher y la carne de jala es igual que la carne kosher a ver Sara la carne kosher es una y la jala es el pan esta es la jala bueno yo les voy a mostrar aquí donde la compro la jala o dicho sea de paso amigos quiero decirles que a las personas que nos mandan sus aportaciones por Paypal durante la semana quiero decirles que gracias a esas aportaciones bueno esas aportaciones que me llegan por Paypal con eso especialmente gracias al creador cada semana cada semana yo tomo de ese dinero de Paypal y con ese dinero de Paypal compro las velas porque lo hago en nombre de ustedes compro el la jala el pan y compro las flores a ver si les puedo enseñar las flores aquí estas son las flores que compré en esta semana a ver si se pueden ver que tengo aquí en la mesa de Shabbat cada semana cada semana gracias a ustedes y al creador con sus aportaciones para quienes nos envían en Paypal específicamente precisamente tomo ese dinero de Paypal para ir a la tienda y comprar las velas de Shabbat este el pan la jala y las flores y ya cuando mandan un poquito más entonces ya compro otras cosas de Shabbat por ejemplo la miel este esta semana gracias también a sus aportaciones compramos una vela de esas que tienen olores muy bonitos porque dije voy a encender esta vela para que la casa esté oliendo bonito en todo Shabbat así que les agradezco a todos ustedes por sus aportaciones aquí en el chat en vivo y en y en Paypal lo que ustedes mandan aquí en como se llama en el en el super chat eso lo recibimos hasta fin de mes igualmente es de mucha bendición también de ahí tomamos para comprar cosas para Shabbat así que muchas gracias pero Sara mire la carne kosher usted puede ver videos aquí en YouTube y le enseñan cómo hacer la carne que compra regularmente cómo hacer la kosher y son cosas que usted puede hacer muy sencillas muy prácticas son videos muy buenos de mujeres especialmente judías que le enseñan cómo hacer la carne kosher y también cómo hacer la la halá el pan el pan para Shabbat así que eso lo puede conseguir aquí en YouTube puede hacerlo también yo le dije a mi esposa que hiciera un video pero ella le da este tiene pánico escénico no quiere hacerlo pero este pero hay muchos videos donde le enseñan cómo hacer la carne y la comida kosher incluso hasta los utensilios todo hay mucha ayuda que puede tomarla de aquí Sara ok dice y las mujeres podemos tomar así bueno si se refiere a lo que hablamos en cómo se llama en en Purim este solamente en Purim sí también permiten que las mujeres tomen Mari Pampena dice que es médico y tiene que ir al hospital a ver los pacientes renales no hay problema con eso bueno pues es parte de su trabajo claro que no terminan antes lo que puede hacer antes de su trabajo y después de su trabajo conectar con la luz conectar con el creador y y esto y en el tiempo que a usted le dan libre para comer para algo puede hacerlo también puede hacerlo de de hacer una conexión o sea cuando decimos conexión ya sea rezar en la nave coa este algún otro rezo o meditar en escuchar una clase este en youtube en un video pero sobre todo sobre todo que nos lleve que nos lleve a sentirnos mal porque no hemos completado nuestro trabajo espiritual no es que seamos masoquistas es que es el día de duelo es el día para hacer duelo es un día para hacer duelo hay cabalistas y hay judíos que se la pasan sentados en el suelo durante todo el día haciendo duelo ese día se comen lentejas recordando que el guilgul recordando que la vida es así da vueltas todo lo que va viene este y la vuelta de las almas y un huevo duro cocido porque ese día recordamos también que por duros de corazón han venido muchas situaciones difíciles a nosotros que nos han causado dolor sufrimiento caos y que tenemos que cambiarlas que tenemos que transformarlas entonces ese es el día para hacer todo eso mientras ya que termine con sus ocupaciones puede dedicarse a lo demás en su conexión con el creador vuelvo a decir no todos tenemos amigos la facilidad de conectar como otras personas y cuando no lo podemos hacer pues podemos ayudar de diferentes maneras de una y de otra manera si nosotros no lo podemos hacer vuelvo a contarles esto en jerusalén hay una gran comunidad de judíos ortodoxos que solamente se dedican todos los días a rezar y a estudiar la Torah y ellos son mantenidos por el gobierno es un programa del gobierno y por las sedakás por las aportaciones que dan otras personas de la comunidad y y de diferentes partes del mundo los patrocinan sostienen todas estas personas y gracias a ellos amigos yo antes los juzgaba verdad cuando yo les compartí esto les he dicho muchas veces yo los juzgaba yo decía oye pues así que rico o sea si me van a mantener y yo estar rezando y estudiando aparte oye pues para mí va a ser la gloria porque si hay algo que me gusta a mí es esto precisamente y luego todavía gratis me van a pagar casa y todo pero amigos no viven ostentosamente y ellos aunque pudieran tener una carrera una profesión o un trabajo normal o secular renuncian ellos tal vez entre ellos hay personas que pudieran ser muy exitosas para los para los negocios y pudieran estar en Wall Street o viviendo en cualquier parte del mundo como ricos o millonarios o en alguna compañía donde alguna transnacional cualquier compañía donde pudieran ellos ser exitosos pero han renunciado a todo eso para vivir una vida de limitaciones porque tampoco crean que el gobierno les da mucho tampoco son gente que tienen si no trabajan pero también tienen muchas limitaciones pero gracias a ellos amigos los cabalistas nos dicen que si en el mundo por un segundo si por un segundo no subiera un rezo o o ninguna persona su elevar un rezo a Hashem el mundo se destruye así tan solo un segundo nadie o todo mundo dejar de rezar nadie levantar una plegaria el mundo se destruía entonces gracias a Dios que esos hombres y mujeres están dedicando su vida y han renunciado a tener una vida normal o secular para dedicarse a eso entonces nosotros que si tenemos una vida secular o una vida diferente pues bueno hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades y claro siempre también esforzándonos hasta donde podemos Dalia Bailón dice pienso hacer un voto de silencio y no hablaré por 25 días si Dios nuestro Padre Hashem me lo permite bueno 25 días wow bueno es bastante verdad pero bueno dice las tefiló de la mañana tarde y noche no sé si esto sea suficiente a ver ok me dice maestro ya que lo detectamos que hacemos yo empecé a estudiar Kabbalah recientemente apenas es iniciada ok bueno no sé cuál cuál es su pregunta más concisa por favor Beatriz Felipa gracias incluso gracias Beatriz por su vi una aportación por aquí me parece de usted y muchas gracias qué oración qué oración o qué salmo puede hacer una persona se le cayó el párpado izquierdo se encuentra muy deprimida ok bueno con el permiso de usted este mañana se lo doy mañana le doy un salmo especialmente para la depresión y y veo lo de su amiga en su ojo Jaime Carrillo ok aquí Jaime Carrillo nos da también la bendición del agua amigos quien no tenga la bendición del agua aquí póngala Jaime Carrillo nos la puso aquí y muchas gracias a mí me es difícil verdad poner todo aquí en el chat porque estoy con un ojo al gato y otro al garabato pero gracias Jaime por su ayuda ya lo vamos a nombrar secretario en nuestro canal bien apunten aquí Jaime Carrillo nos puso la bendición del del agua en hebreo amigos esta oración es muy buena porque no solamente es por bendecir el agua sino que si una persona sospecha que es víctima de hechizos brujerías calumnias sí también cualquier enfermedad haciendo esta oración contrarresta todas estas energías no solamente es para beber el agua sino es para contrarrestar energías negativas de brujería hechicería enfermedades etcétera esta o también María Luisa Cejudo este que a veces nos pide aquí por nos ha pedido verdad por alguien para un trabajo o para ella también la bendición del agua también trae esa bendición Silvana Rivera Shabbat Shalom gracias bendiciones muchas gracias Gabriela Gutiérrez gracias amén Etnio Pérez muchas gracias por su aportación Mari Carmen Tenorio también Etnio Pérez manda una seda acá muchas gracias Joana Lozada Shalom a qué hora bueno a qué hora que no Marci en la Ciudad de México son las ocho y media o no diez y media así así bueno le voy a decir le voy a la voy a voy a nombrar por su apellido gallegos nada más porque no sé cómo se diga su nombre se me hace un poquito largo en la mañana del domingo ok yo les aviso mañana por favor para déjenme a ver a qué horas es cuando puedo yo creo que como a las a ver seis yo creo que como a las de las cinco de la mañana a las de las cinco de la mañana a las a las seis y media una hora y media una hora y media pudiera estar con ustedes el el domingo una hora y media dos horas más o menos por ahí en el tiempo local mío otra vez les doy la hora para mí en mi tiempo local son ahorita las ocho cincuenta y cuatro entonces hagan las cuentas ustedes el tiempo que tenemos de diferencia para que quien se quiera conectar en la mañana de todos modos ya saben si ustedes prenden la campanita para que les avise cuando estamos en vivo o cuando subimos un video ahí ustedes van a tener la información o más fácil también el tiempo que yo tengo es el mismo tiempo de los ángeles california es más es más popular verdad buscar el tiempo de los ángeles los ángeles california laurelena valenzuela gracias monica teyes muchas bendiciones gracias ok cuando en una meditación la luz es de muchos colores y no de uno solo es bien si es bueno aunque los colores siempre hay que tratar de en las meditaciones de visualizarlos de colores suaves por ejemplo si ustedes ven un color rojo traten que sean colores suaves o sea rojo pastel azul pastel verde pastel colores suaves no colores fuertes blancos azul celeste todos esos colores que sean amarillo pero todos siempre ustedes píntenlos o visualícenlos de colores de colores suaves pasteles rocío urbina gallegos bendiciones gracias marta patricia buenas noches amén muchas gracias gracias marta patricia si nos dice que va a mandarse de acá por paypal gracias jennifer muchas gracias por su sed acá sed acá de ángel la carrera y jennifer aguilar muchas gracias a ustedes también gracias por sus aportaciones cómo se podrá hacer el ayuno yo quiero hacerlo pero tomo medicamento puedo ofrecerme ayuno nada más por lo de la noche ok si usted puede hacer el ayuno y toma y solamente toma o sea si hay una persona que está tomando medicamento y puede hacer el ayuno entonces lo puede hacer hace el ayuno y se toma el medicamento pero si el medicamento tiene que tomárselo y tiene que ser con comida pues entonces no haga el ayuno tome su medicina coma y esté en conexión les digo pueden hacer un ayuno también de algo diferente algo que normalmente les da placer hablar platicar ver las redes sociales ver la televisión cualquier cosa pueden presentar un ayuno de eso también o sea como una forma de restricción verdad como un no estoy yo quitando el ayuno ni estoy diciéndole ni le digo a nadie no le hagan caso el ayuno cámbienlo así arbitrariamente no 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 lo que yo les digo es que si no se puede hacer el ayuno muchos judíos muchos cabalistas nos dicen que entonces pues no se hace pero hay que estar en conexión y sobre todo tratar de ese día estar en meditación introspección este estudio menos de la Torah porque incluso la Torah trae gozo alegría esto nos dicen los cabalistas este Nancy Juanca Shalom amén gracias bendiciones ok muchas gracias bendiciones Nancy a ver no le entendía Marta Patricia puede ofrecer su ayuno nada más por lo de la noche bueno pudiera hacerlo si como decir bueno voy a ayunar de aquí toda la noche y hasta mañana o al mediodía si lo puede hacer también así una duda entonces el ayuno empieza el sábado a las 8.05 y termina el domingo a las 8.54 exactamente son 25 horas de ayuno así como nos dice usted Ángela Carrera Shabbat Shalom gracias Ricardo Valencia Shalom Elsa Barney amén Beatriz Felipa gracias ¿cómo lo elimino? ok ¿cómo elimina? si usted detecta si usted detecta su parte negativa ¿cómo la elimina? no la va a eliminar se puede controlar se puede controlar se puede disminuir bueno y todo depende ¿verdad? cuál es su parte cuál es lo negativo que encontremos cuando los cabalistas nos dicen que ese día podemos nosotros encontrar nuestra parte negativa este nos dicen que lo que nosotros podemos notar es como una idea o como es una revelación que tienes tú muy personal acerca de eso que no te deja crecer y cómo la puedes eliminar cómo puedes este contrarrestar esa negatividad bueno también volvemos a decir siempre con la enfermedad viene la cura el creador mismo te va a dar la idea de cómo puedes manifestar de cómo puedes este de cómo puedes tratar esas situaciones porque Dios bendito sea su nombre a nadie le va a dar algo que no pueda soportar en todos los sentidos o sea si Dios te revela una parte negativa es porque tú tienes la capacidad para entenderlo y también para saber cómo contrarrestar eso y en la medida en que vamos creciendo espiritualmente Dios nos va revelando más y más de nosotros en la medida en que una persona va tomando más conciencia y va creciendo más y va obteniendo conocimiento de la Torah del camino espiritual de la Kabbalah entre más lo vas vas creciendo Dios te va dando la sabiduría y la fuerza espiritual la inteligencia todas las herramientas que tú necesitas para que puedas contrarrestar esa negatividad si a Dios nunca te va a dar algo que tú no puedas sostener que tú no puedas comprender que tú no puedas soportar hay algunas personas que creen que esto solamente se habla o se enseña acerca de de pruebas de problemas no también es respecto esto se enseña o se habla respecto a a nuestra a nuestro despertar a nuestro trabajo espiritual o sea Dios no te va a enseñar algo que no vas a entender incluso dentro de los sueños este normalmente cuando una persona sueña Dios Dios le da el sueño de una manera que la persona lo puede entender incluso cuando tú sueñas un león el león va a significar lo que tú puedas entender para ti y puede ser que si tú se lo cuentas a alguien y esa persona entiende otra cosa este te lo puede te lo puede te lo puede decir y digamos que Dios permitió que esa persona llegara a tu vida o estuvieras una cercanía con esa persona para que te ayudara a aclarar te ayudara a aclarar más lo que era ese sueño lo que significaba el león es por poner un ejemplo pero Dios siempre amigos nos va a dar las situaciones de tal manera que nosotros las podamos entender que las podamos captar el camino espiritual a veces lo hacemos más complicado nosotros pero de lo que en realidad es entonces hay cosas que tenemos que cambiar y no necesitamos a veces ni siquiera llegar al ayuno que es muy bueno llegar al ayuno y tener estas revelaciones pero hay cosas que aunque no llegue el ayuno todo mundo las ve menos nosotros ¿verdad? todo mundo sabe lo que tenemos que cambiar menos nosotros pero si este no se preocupe no se frustre o va a ver que Dios nos Dios nos va a estar dando la sabiduría las herramientas para que sepamos que es lo que tenemos que cambiar y como lo podemos hacer va a ver que si Dios nos va a dar todas esas herramientas gracias para Elsa Barney también por su sed acá muchas gracias y ok dice yo no puedo hacer el ayuno completo pasa algo malo pues si puede pasar algo malo que como va a terminar el ayuno pronto pero pues no nos va a invitar a comer a todos pues ese va a ser lo malo pero fuera de eso nada no no se preocupe Elsa este no pasa nada malo no pasa nada malo no se preocupen vuelvo a decir no se frustren este no sean tan severos con ustedes mismos tampoco hay que ser tan permisivos verdad sino que hay que encontrar un punto medio no ser tan permisivo no hay que no hay que ser tampoco tan tan severo este ni tan fuerte con uno mismo porque vuelvo a decir no todos tenemos las mismas posibilidades mire si fuera estrictamente todo esto ninguno ninguno ni siquiera los judíos ser ortodoxos bueno y a lo mejor ya estoy juzgando verdad porque a lo mejor si hay entre ellos si hay hombres justos pero ni Moshe se sentía digno de muchas cosas y siendo uno de los hombres más espirituales en la historia así que amigos no se preocupen si el ayuno no lo pueden hacer todo lo que puedan hacer mientras sea un un trabajo que hagamos en ese día nada más de apartarnos de el placer la gratificación la comodidad nos va a ayudar bastante gracias para Aurea Reyes no el ayuno comienza mañana en cuanto termina la conexión de Shabbat o sea que mañana es un Shabbat normal comemos etcétera etcétera pero en cuanto se termine Shabbat se comienza el ayuno y se acaba hasta el domingo al anochecer este los horarios varían depende del lugar en donde ustedes vivan lo que yo les recomiendo es que busquen en una en la página que se llama jabbat punto com y ahí les dan los horarios alágicos se los voy a escribir aquí jabbat punto com ustedes buscan entren ahí esa página jabbat punto com ya que entren ahí busquen los horarios del ayuno y ahí les van a salir les van a pedir su código postal ustedes ponen el código postal y ahí les sale el horario pero si no miren más fácil en cuanto termina Shabbat mañana empieza el ayuno en cuanto oscurece y el ayuno termina al otro día cuando oscurece otra vez así que amigos pues vamos a hacer una pausa el día de hoy muchas gracias a todos ustedes quienes están aquí con nosotros les agradecemos mucho por su paciencia por su apoyo espiritual físico virtual económico muchas muchas gracias a todos ustedes y si el creador nos permite mañana nos vemos otra vez aquí a las siete de la tarde para hacer la conclusión de Shabbat y comenzar el ayuno de Tisha Be'af para mí amigos ahorita son las nueve de la noche con ocho minutos ustedes en el lugar en donde se donde residan saquen las cuentas en su horario a qué hora serían las siete para el día de mañana estar conectándonos al mismo tiempo que el creador les siga bendiciendo todo lo mejor para ustedes y sus familias sus seres queridos luz y bendiciones gracias luz pérez y nos vemos mañana con la ayuda del creador Shabbat Shalom hasta mañana o un manto de oraciones donde puede comprar puede comprarlo en incluso en Amazon en Amazon venden los talit el manto de oración y son kosher están verificados kosher bien los venden de diferentes judaicas gracias Ángela Carrera Teresa Ronquillo bien amigos Guillermina gracias entonces nos vemos mañana con la ayuda del creador Shabbat Shalom Laila To para todos gracias gracias Gracias.